Hola que tal, este nombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez se avecinan cambios, así tendremos nuevas noticias Pero primero quería hablar sobre las ofertas Bueno, las ofertas son 65 millones de descargas Y bueno, algunos me preguntaron, oye este sobre es nuevo ¿Quiere decir que va a salir nueva caja? No, es un sobre genérico que ya van a poner ahora para las Los sales, o sea las ofertas Siempre van a tener este sobre genérico ahora Simplemente creo que lo pusieron la vez pasada, no me acuerdo O sea en la filtración pasada Aparecieron estos sobres, pero pues no les de importancia Porque pues el título de la imagen decía sale, o sea ofertas Entonces no es de la nueva caja, no se preocupen Pero si, muy pronto tendremos una nueva caja grande Así que pueden esperarlo, a principios, mediados de abril Tenemos nueva caja grande Así que si, pero esto no es de la nueva caja Y bueno, nada más también para recordarles Nos dan 200 gemas Yo pensaba que nada más nos iban a dar las ofertas Pero no, nos van a dar también 200 gemitas Así que vayan por ellas, están en el arcón Para que no se les vayan a olvidar Y bueno, ahora sí, vámonos a las noticias de este mes Primero hice una corrección De que si las batallas va a ser, no va a ser arcana No van a dar arcana, sino van a dar una skill Pero bueno, ahorita vamos a ir para ello Principios de abril La copa KC está de regreso Del día 5 al día 15 de abril Será la primera fase Y del día 13 al 15 será la segunda fase Eso quiere decir que para los que no lleguen a la segunda fase El día 13 De todas maneras podrán llegar a la segunda fase El día 13, el día 15 O sea, no seguirán estando en la primera fase Recomiendo que sí suban a la segunda fase Ya que es cuando dan más gemas O sea, desde el nivel 1 hasta el nivel 20 O sea, para llegar a la segunda fase Dan muchísimas gemas Así que eso es lo más importante Ya que en la segunda fase Nada más es para competir, para tickets Y no te dan gemas Así que lo más importante es la primera fase Trata de subir a la segunda Y ya con eso tendrás un montón de gemas Luego tenemos Principios de abril Evento, maratón de duelos Lucha para llenar el duelómetro Y recibir recompensas diarias acumulativas Eso es muy bueno para recibir muchas gemas Esperemos que sea como el duelómetro que acaba de pasar Ya que el duelómetro que acaba de pasar Un día nos daban 20 gemas Y el otro día nos daban 20 más 50 Y luego a la mitad de la semana O sea, a la mitad de lo que duraba el duelómetro Aumentaron, lo pusieron al doble O sea, quiere decir que un día nos daban 40 Y luego otro día nos daban 40 más 100 Eso quiere decir que un día nos daban 40 Y otro día nos daban 140 Estuvo muy bien Nada más que el último día del duelómetro que pasó Al final, en lugar de dar unos 100 gemas Nos dieron una joya UR Así que tal vez Konami se dio cuenta Que estaba dando muchas gemas Y dijo, ¿sabes qué? Mejor le vamos a reducir Y el último nos vamos a dar nada más una UR Pero bueno De todas maneras, aún así es muy bueno Ya que 140 gemas en algunos días Por lo menos dos días Estuvo muy muy bien Así que bueno Luego tendremos Mediados de abril Claro en el portal Bueno, esto ya lo sabíamos De hecho ya había aparecido el banner antes El Dr. Crowler estará en el portal A partir del mediados de abril No sabemos exactamente qué día Pero bueno Ya tenemos muchos decks para farmearlo De todas maneras Creo que el deck de unión elemental Con algunas cartas de equipo Es el más barato y eficaz para farmearlo Así que si aún no lo has visto Y lo quieres ver para prepararte Estará apareciendo en este momento En la parte de derecha Superior de pantalla De todas maneras También pondré todos los videos Que mencione en este En la descripción del video Por si quieres ver alguno después Ahí estarán en la descripción Así que sí Farmeo de Crowler Va a estar ahí también De todas maneras Lo volveré a hacer Por si las dudas Porque creo que es el mejor Entonces Bueno Luego, mediados de abril Obtene un duelista legendario Yami Marik está de regreso Como ya habíamos filtrado Yami Marik volverá Esta oportunidad De desbloquear a Yami Marik Y obtener el dragón al lado de Ra Para los que no tengan El dragón al lado de Ra Muy bien Podrán obtener El dragón al lado de Ra Y para los que ya lo teníamos Y queremos algo nuevo De todas maneras Pondrán aparte Una habilidad nueva Para Yami Marik En las filtraciones Que yo ya había hecho Había puesto Que iban a traer Cinco nuevas habilidades Tres habilidades Son para el dragón al lado de Ra Y dos habilidades Son para los dios egipcios En general Así que no sabemos Que habilidad De esas cinco Nos vayan a dar Es muy probable Que sea una habilidad De esas cinco Pero también Hay probabilidad De que sean Una nueva habilidad De todas maneras El video de esas habilidades Estará apareciendo En la parte de derecho Superior de la pantalla En ella hablo De cada una De como creo que vayan a ser Y todo eso Entonces más Ahorita me lo voy a poner Pero en un momento Y luego también Quienes ya tengan El dragón al lado de Ra Recibirán una recompensa Distinta Para los que están preguntando Ah entonces tendremos Dos dragones al lado de Ra No A los que ya lo tenemos Nos darán algo diferente Y luego Segunda mitad De ciudad de batallas Aparecerá Dolea En la ciudad de batallas En las finales De ciudad de batallas Para obtener Nuevas recompensas Y una nueva habilidad De Yami Yugi Ahora no sabemos Que habilidad sea Pero bueno Yo ya tenía planeado Hacer un video Precisamente De la segunda mitad De ciudad de batallas Antes de que lo dijeran Ya tenía más o menos La idea De que posiblemente Iba a salir La segunda parte De ciudad de batallas Pero bueno Después haré ese video Ya verán De por qué Pensaba que iba a ser Ciudad de batallas Dos Pero bueno Ya ahorita con esto Ya 100% confirmado Que es ciudad de batallas Dos Y que se trata De las finales De ciudad de batallas O sea ya son las En final Entonces ya 100% seguro Que lo que voy a mostrar En ese otro video De filtraciones Es de ciudad de batallas Dos Así que ya lo vamos a ver Y bueno Sobre la nueva habilidad De Yugi No sabemos Que sea Pero de nuevo Como dije Lo de las habilidades De Marik Eran Cinco habilidades De Marik Entonces No sabemos exactamente Cuáles sean Pero estoy casi seguro Que las de Dragona de la Barra Son para Marik Para que las use Como NPCs O sea para que las use En contra de nosotros Y bueno Nada más vamos a verlas Para recordarlas La primera es Que cuando sacrificas Para convocar a Dragona de la Barra Su ataque y su defensa Se convierten Igual a la suma Del ataque y la defensa De los monstruos Que sacrificaste O sea la suma Del ataque De todos los monstruos Que sacrificaste Se convierte en el ataque Y bla 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 Y bueno La segunda habilidad Es precisamente Cuando lo revives O sea como en el anime La primera fue como en el anime Que cuando lo convocabas Adquiría el ataque De los monstruos Que significabas ¿No? Y esta es que Cuando lo revives Del cementerio Este Adquiere Puedes pagar Tus puntos de vida Hasta quedarte Con uno Me parece Hasta quedarte con uno Y ese ataque Subirá Al Dragona de la Barra O sea Así como Marik en el anime Este Pagó todos sus puntos de vida Para que subiera El ataque Al Dragona de la Barra Y nada más Se quedó con Uno solo Y bueno El último Que creo que es El más roto De las habilidades Dice Si el efecto Del Dragona de la Barra De pagar Mil puntos de vida Es usado Luego Subes Tus puntos de vida En dos mil Al final del turno Eso es muy Muy poderoso Así que creo que Esta habilidad Si o si Va a ser para Perdón Se me fue la voz Si o si Va a ser para Que los usen Los NPCs Porque siento que Está muy poderosa Así que Pero bueno Vamos a ver Que pasa De todas maneras Ahí va a estar Y luego Por último Tenemos las dos Que son para Los dioses egipcios En general Creo que Estas dos Son las que Van a dar Para Yami Marik Y para Yami Yugi Se me hace Y bueno El primero es Chosen by the Gods De hecho Creo que Esta va a ser La de Yami Yugi Puede usarse Cada vez Que tus Life Points Se reduzcan En 1800 En tu Draw Face O sea Cuando robes En lugar de Hacer un Robo normal Vas a Robar Un monstruo Divino O sea Hace Los dioses egipcios Entonces Estas dos Habilidades Digo Esta habilidad Prácticamente Es para cualquier dios egipcio No importa cual Entonces Va muy bien Con Yami Yugi Ya que pues El es el Elegido Entre teoría Bueno Va un poco mejor Con Yami Yugi Así que podría hacer Que esta sea Para Yami Yugi Y por último Tenemos Disípulos del Divino Esta habilidad Te permite Empezar Con un Disípulo de Ra En tu mano Y los demás Los coloca Hasta abajo Del deck Eso le va Siendo que es Muy muy buena También De hecho También son Las que no creo Que nos lo den Pero Igual Puede ser Que no sea Tan poderosa Y nos servirá Muchísimo Para decks De farmeos Ya que A los que les guste Farmear Usando al dragón Al lado de Ra O a Slifer A cualquiera De los dioses egipcios Pues el discípulo de Ra Le sirve para Cualquiera De los dioses egipcios Y no nada más eso Sino que Al asegurarte Que tienes Los otros dos Hasta abajo Prácticamente nada más Tu deck Se convierte En un deck De 14 cartas O sea Tu mano inicial Y 14 cartas Más por robar O sea Que en el momento Que robes Cuando te quedan 3 Robes la tercera Ya sabes Que las últimas dos Son el discípulo de Ra Por lo tanto Ya es tu último turno Convocas a tu discípulo de Ra Salen los otros dos Del deck Los últimos dos cartas Que te quedan en el deck Usas tu convocación doble O tu arrival rivals Y listo Ya tienes tu dragón Al lado de Ra O cualquier monstruo Dios egipcio Que vayas a convocar Y ya Farmear exitoso Así que Es una forma De reducir tu deck Básicamente Asegurar que no te salgan Los discípulos de Ra En la mano Y bla 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 Así que es Muy buena La considero Muy buena Pero bueno Ustedes díganme en los comentarios Que opinan de eso De todas maneras También como dije Dejaré el video En la descripción De un poco más De explicación De estas cartas Y de por qué Considero que algunas Están un poco rotas Pero bueno Vámonos otra vez A las noticias Así ya después De Ciudad Batallas Tendremos principios de mayo Tendremos principios de mayo Si tu duelista Está de regreso La elegante Mai Aparecerá En el mundo De duelos Vamos a ver Que nos trae Esperemos que nos traiga Más arpías Tal vez Igual si Den amazonas O arpías Pero cualquiera de esas dos Vamos a ver Que tal Luego Principios de mayo Obtén un duelista Legendario Se acerca Una nueva maratón De duelos Llena tu duelómetro Y desbloquea Un personaje nuevo Estoy listo Para enfrentarme Al mundo Ahora con la frase No sabemos muy bien Quien sea Pero Debido a que es Un duelómetro Es Casi Casi seguro Que es un duelista Que ya ha aparecido En otro evento Porque Konami No pondría Un duelista Nuevo En un duelómetro Nada más Para que lo desbloqueemos Entonces Es casi seguro Que va a ser Un duelista Que ya ha aparecido Antes Y creo que Los únicos Que no hemos desbloqueado Que ya ha aparecido Antes Son Bueno Corríjame Si me llevo Los comentarios Pero según yo Los únicos Dos son Zane Son Cyrus Los hermanos Son los únicos Que han aparecido En eventos anteriores Y que no Los hemos podido Desbloquear Ahora Obviamente Considero que Zane Lo van a guardar Para un evento Importante O sea Para cuando lo desbloqueemos Va a ser un evento Grande Va a ser un evento Importante O sea Por lo menos Como uno Como el de Yami Maric Y bueno En comparación A Cyrus Que Cyrus Si lo pueden poner Cuando sea Así que considero Que Cyrus Si va a ser Para el duelómetro Así que Creo que La única posibilidad Es Cyrus Para este evento Así que Muy pronto Tendremos A Cyrus Como personaje Desbloqueable Así que Muy bien Luego También Niveles máximos De personajes Aumentados Vamos a tener Más niveles Lo que significa Más gemas Y también Significan Más cartas Más cartas Muy poderosas Ya que Entre más niveles Pues el nivel De las cartas Se va mejorando Así que Vamos a ver Que nos traen Las nuevas cartas Ya se han filtrado Algunas cartas Que supuestamente Iban a ser De personajes De niveles de personajes Pero aún no se confirmaban Entre ellas Creo que venía Necro Valley Pero estoy casi seguro Que Necro Valley Va a ser para Marik Ishtar Cuando se desbloquee Pero igual Posiblemente Se lo den a Odion O a Ishizu Quien sabe No lo sabemos Pero bueno Vamos a ver Que aparecen En las nuevas cartas Y las gemas Que nos den Y bueno Las cartas populares Se mostrarán En el editor de Dex Y en los de los igualados Está bien Para saber Que cartas Están siendo muy usadas Y posiblemente Las cartas Que bañarán En el futuro Y además De estos eventos Habrá más Bla 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 Bueno Creo que eso Ya es todo Por las noticias De este mes Ustedes Díganme en los comentarios Que opinan Al respecto De todas estas Y bueno Como dije Ya haré Otro video De filtraciones Acerca de Ciudad Batallas Así que Por mi parte Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como Compartir este video Porque si todavía les gustó Puede que a nuestros amigos También les gusten Nos vemos en la próxima Bye